Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Para mi pequeña Pobre razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Y ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Bachata con amor Para ti Bufu Y ron Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetra En mis sentidos Y se metió Tan adentro Tan adentro Que por eso Salir No ha podido Me coloqué Como si fuera Acto de magia En un espacio Colorido Imaginario Situado Entre el deseo De mis ansias Y el rojo Humedecido De tus tibios labios Esa noche Descubrí mil emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Que he deslumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Casi te veo En cada frase Vamos a hacer Adelante Una antología De caricias De lo mejor De la primera noche Cuando ahí Me diste la primicia Vamos a hacer Adelante Una antología De caricias De petición De los mejores Del amor Que endulza Nuestras vidas Aún yo guardo En mi pudor El dolor De tu primera vez Un dolor Que supo a miel Y una piel Que gritaba Ven Endulzame Otra vez Un dolor Que supo a miel Y una piel Que gritaba Ven Ven Endulzame Otra vez Eeees Eeees Eeees